El proyecto consiste en visitar todos los ayuntamientos de España, 8211 que tenemos, con nuestras motos, hacer una foto delante del ayuntamiento, informar del proyecto a la persona que nos atienda en ese momento, y explicarles en qué consiste. Esa es la primera fase. La segunda fase sería solicitar una ayuda económica de un céntimo por habitante que iría destinada a la Asociación de Investigación contra el Cáncer con la que actualmente estamos trabajando. Anteriormente lo hemos hecho con la Asociación Española contra el Cáncer. En la actualidad estamos colaborando con Cris contra el Cáncer. Bueno, a raíz del cáncer sufrido de mama por mi madre, por mi mujer y dos compañeros recientemente muertos por la enfermedad, en principio te resignas y piensas que la vida es así, que al que le toca, le toca. Y una vez a través del Facebook conocí a José Cardalda, conocí su proyecto y sin pensármelo ni un segundo se lo consulté a mi mujer y le pareció una idea genial. Me puse en contacto con él y no me lo pensé dos veces. A él le pareció muy bien y me hice responsable de la delegación de Gerona y en ello estoy. Pues llevamos, con mi grano de arena, hemos recaudado unos 8.700 euros. Y ahora en el nuevo proyecto estamos recaudando, llevamos recaudados unos 9.000, 9.000, no, 950.000 euros más o menos. Y el objetivo es recaudar 5.200, 5.300 euros. Sí, hemos pensado en hacer una concentración, hacer una rodada, pero al ser la delegación de Barcelona, tanto el compañero de Gerona como yo, que soy el de Lérida, deberemos ponernos en contacto y coordinarla con el compañero de Barcelona, con el delegado de Barcelona. Al mismo tiempo, como otros compañeros que tienen aquí otros proyectos, como es el compañero José Romero, Vizcaíno, que está colaborando en la lucha contra la fibromialgia. Gracias. 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 Gracias.